Se acerca el 14 de febrero, Día de los Enamorados... ...y tenemos a los pasteleros con las manos en la masa... ...trabajando más que nunca. En las pastelerías podemos encontrar todo tipo de productos. Bueno, tenemos diferentes opciones... ...tenemos una tarta decorada con rosas... ...que se puede pedir del coque que quiera... ...pero recomendamos el rojo... ...tenemos otras tartas más pequeñitas... ...y aparte tenemos diferentes cestas... ...que pueden confeccionarse con los productos que tenemos aquí... ...ya sean cupcakes, tartas... ...o cualquiera de nuestros productos como las galletas, los tés... La moda este año para aquel que quiera regalar dulces... ...los cupcakes... ...pero ¿por qué el auge de este tipo de repostería? Creemos que es que puedes combinar muchos sabores... ...que puedes hacerlos de... ...tantos sabores como la imaginación te dé... ...y ponerlo en un pastelito que es fácil de comer... ...que queda muy bonito decorado... ...y que puedes personalizar de muchas maneras... ...entonces a la vista son muy bonitos... ...y de sabor si están bien hechos... ...son una auténtica delicia. Lo mejor de estos dulces es que entran directamente por los ojos... ...pero además el sabor es similar al de la más alta repostería... ...y se pueden elegir... ...todos los sabores que se nos pasen por la mente. Pues los sabores los puedes elegir... ...desde el típico de San Valentín terciopelo rojo... ...que es una tarta que es roja por dentro... ...hasta el chocolate, la vainilla, fresa... ...en fin, el color y el sabor que más le guste al cliente. Aquellos que piensen que San Valentín... ...es una celebración pasada de moda... ...se equivocan... ...se sigue regalando el 14 de febrero... ...y ellos siguen siendo muy detallistas. Y sobre todo tenemos más peticiones de chicos que de chicas además... ...así que creo que ahí va a haber muchas agasajadas... ...con nuestras tartas este San Valentín... ...y si todavía el espíritu romántico anda por ahí. Las tartas especiales de San Valentín... ...las podemos encontrar en este establecimiento... ...a partir de 10 euros... ...y 25 la de 16 centímetros. Para aquellos que quieran gastar aún menos... ...las cupcakes son la mejor solución... ...a dos euros... ...y seguro que el regalo es un éxito... ...porque incluso para los no golosos... ...hay que reconocer que son pequeñas obras de arte... ...hechas totalmente a mano. Sí, nuestra repostera Belén la verdad es que tiene unas manos de oro... ...y es muy paciente, es muy detallista... ...y sí, hay que tener paciencia y destreza para hacerlas. Aún queda tiempo... ...así que si todavía no ha pensado que regalar a ese alguien especial... ...cualquiera de estos dulces es muy buena opción.